carros ok el magazin automotriz llega para hacerte ganar dinero fácil y rápido con tu dato vale compra vende tasa valoriza tu vehículo e inmueble rápido fácil y 100% seguro para chicas de todas las edades tenías que ser mujer porque sabemos de carros te ayudamos a elegir la marca y el modelo correcto que te ayude a perder menos por depreciación todo esto y más en carros ok el magazin automotriz con la conducción de mil y barba y juan tábara valladares carros ok el magazin automotriz llega con el auspicio de oligor integrante del grupo ganador mejor olivo parís 2021 compraste un vehículo y desconoces dónde se encuentran los puntos de recarga más cercanos a ti tanto en lima como en provincias no te preocupes aquí en carros ok te informaremos más al detalle de la ubicación de cada electrolinera existente en el país que por el momento todas cuentan con un cargador y dos conectores de 7.4 kilowatts cabe señalar que actualmente solamente se cuenta con 47 electrolineras en el perú iniciamos con las provincias en un primer punto es en abancay donde se encuentra en el hotel turista en la avenida días barcenas 500 abancay 03 001 seguimos en ancash donde hay dos puntos de carga el primero se encuentra en el instituto cenati en la avenida reina manzana de lote 6 casma el segundo punto se encuentra en el instituto cenati en la avenida universitaria nuevo chimbote 02 712 seguimos en andahuayla zapurímac donde se encuentra el instituto cenati en la avenida sesqui centenario 180 talavera 03 701 en arequipas se puede recargar en el centro comercial la bramaní en la avenida la bramaní 325 seguimos en ayacucho podemos recargar la pila de nuestro vehículo en el dm hotel ubicado en el girón atahualpa 184 hay escucho 05003 continuamos en cusco donde se encuentran cuatro puntos de carga el primero se encuentra ubicado en el hotel huilcamayu suicuani en la avenida confederación 420 sicuani 08 254 el segundo punto se encuentra en el real plaza cusco en la avenida alfredo yepes miranda 6 cusco 08003 el tercer punto se ubica en el hotel sol natura hoy en taitambo en la avenida ferrocarril 633 y el último punto se encuentra ubicada en el reposo del ángel lima tambo comunidad de pichu y marca lima tambo seguimos en huanca velica donde podemos cargar la batería en la municipalidad de cosme en la plaza principal de santa clara de cosme seguimos en huancayo donde el lugar de recarga se encuentra ubicada en el real plaza huancayo en la avenida ferrocarril huancayo 12 001 continuamos en junín en donde la electrolinera se encuentra ubicada en el hotel los portales en el tarma en la avenida castilla 512 tarma 12 651 seguimos en la libertad donde se encuentran dos puntos para recargar el primero se encuentra ubicada en el hotel casa andina en trujillo específicamente en la avenida el golf 591 13 009 el segundo punto se encuentra en el hotel el faro pacas mayo en la urbanización la perla manzana m en lambayeque también se encuentra un punto de carga ubicado en el real plaza chiclayo en la avenida andrés abelino cáceres 222 seguimos en pasco donde el punto de recarga se encuentra en el cenati cfp ubicado en la avenida daniel alcides carrión 308 tenemos también en pisco el punto de recarga se encuentra en el instituto cenati de pisco ubicado en los laureles pisco 11 601 seguimos en viura donde podemos recargar nuestro vehículo en el hotel casa andina ubicado en la avenida ramón mujica la urbanización san eduardo el chipe también en puno hay dos puntos de carga el primero se encuentra en la casa andina premium ubicada en la avenida sesquicentenario 1970 sesquicentenario el segundo punto se encuentra en el terminal terrestre ayabiri 21 866 tenemos también a tumbes donde podemos recargar nuestro vehículo en el hotel punta sal ubicado en la carretera su llana tumbes kilómetros 173 contra almirante villar canoas de punta sal ahora pasando a la capital lima cuenta con 25 puntos repartidos en diferentes distritos ya sea uno de ellos en miraflores en el centro comercial la recomar en la avenida malecón de la reserva 61 también tenemos otro punto ubicado en el edificio cide en la avenida cuba número 650 en jesús maría también es de resaltar tres electrolineras que son las que tienen mayor potencia de kilowatts ya que recordemos que a mayor potencia la carga será más rápido para el vehículo el primero de ellos lo encontramos en el edificio enji energía perú ubicada en la avenida república de panamá 3490 en san isidro el cual posee 80 kilowatts otro punto que tenemos es la electrolinera en el grifo kio lurín en la carretera panamericana sur 245 en lurín el cual tiene 60 kilowatts de potencia y para culminar tenemos también otro en el edificio enji energía perú ya mencionamos este sitio tenemos otro de las electrolineras más potentes con 50 kilowatts los invitamos a revisar tanto el portal de carros ok donde se encuentran todos los links y toda la información detallada de cada una de las electrolineras y